Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara a ti y bajo. Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara a ti y bajo. Y me gozaré y me aletraré. Él me ha vestido del hilo fino, el gozo de su salvación. Eso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así lo dijo Pablo en Filipe en 6.4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 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 Y con aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¡Ajá a lo que Él pide!